Yementar 19BM 30558 es una camioneta Lincoln Navigator modelo 2010 color plata Esta camioneta es una recuperación de robo La parte delantera completa solamente rayones en la fascia Tiene faros de nibla Del lado derecho la pintura se le está botando El paro derecho roto de la parte interna El motor Le hace falta la batería Tiene su computadora La cita de motor está sucio La llanta delantera completamente baja Ya está desgastada Rinne son de aluminio Para brisas está estrellado Espejo completo Pasamos al interior Vestiduras sucias La camioneta es automática Tiene estéreo También quemacocos Rayones en las puertas Tiene una pantalla en el toldo Rayones en la fascia trasera La calavera derecha estrellada Rayones también del lado derecho En el costado Puertas Su espejo roto La salpicadera rayada La llanta delantera también completamente baja Llanta está desgastada Así que Si 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 Si